¡Buenas tardes! Soy Pai de Roberto Baker, de la Apostada Rosario en Familia. Quería hablar sobre el Santo Rosario que nosotros usamos para rezar y para rezar nuestra fe católica. El Rosario es algo que llevamos en la mano para darnos concentrar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Cuando decidimos que vamos a dedicar un tiempo personal para rezar a Dios, para dejar atrás un momento preocupaciones nuestras, para pasar por nuestras mentes y corazones palabras bíblicas. Entonces, Rosario es un excelente instrumento de concentrar nuestra atención de alma y corazón en Dios y en los demás. Algunos dicen que Rosario es repetitivo, otros que es aburrido. Repetitivo sí, aburrido no. Repetitivo sí, porque repetimos con mucho cariño palabras bíblicas que enseñó Jesús y palabras que nos enseñó María y en su trato con la madre de Juan Bautista. Entonces, pasando por nuestros labios y mentes palabras bíblicas, pensamos en Dios y rezamos por los demás. Eso nos permite estar muy atentos a lo que estamos haciendo, así contando a los Ave Marías y ganando al Padre Nuestro. Y entonces, estamos buscando la forma de dedicar un momento personal solo para Dios y para los demás. Puede ser 20 o 30 minutos que besamos por nosotros mismos, familiares con problemas o personas que son para nosotros muy queridos. Esa dedicación de tiempo nos ayuda a mantener nuestra atención personal en lo que creemos y lo que hacemos en bien de los demás. Rosario nos ayuda porque es algo físico que nos recuerda. ¿Qué estamos haciendo? La mente es muy frágil. Muchas cosas van pensando en preocupaciones. Nos orientamos por un tiempo y concentramos las palabras bíblicas en las oraciones de la Bauta Rosario para poder ser muy atentos a Dios y a los demás que no hay su preocupación por su bienestar espiritual. Muchas gracias. 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 Gracias.